Yo no me esperaba que tú te olvidaras de mí Una sola noche de amor no te dejó huella Toda la pasión que te di para nada sirvió El cielo que tocamos los dos no te valió la pena Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarte de mí Porque quiero Ya no estoy dispuesta a faltar con la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarte de mí Porque quiero Yo no estoy dispuesta a faltar con la soledad Voy a repetir nuestro amor Entero Entero Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso